perteneces a la fmc sí y qué tipo de actividad para pagar la fmc porque ahora mismo no están haciendo ninguna pertenece a la fmc qué tipo de actividad están realizando ahora mismo usted a las personas mayores llevarle alguna comida porque no pueden salir antiguamente había más actividades porque el sistema era más abierto no por decir de alguna manera pertenece a la fmc no porque no pertenece a la fmc yo no sé ni lo que es la federación de mujeres cuba ay dios no esperate no me grabe ahora aparte de trabajar internamente con las mujeres hacemos cursos de peluquería le dan cursos de computación le dan campaña con las mujeres en la calle con actividades que hacen las mismas mujeres con el círculo de abuelos que se hace internamente en el círculo de abuelos bueno en estos momentos en mi cuadra hace rato que no está funcionando es porque no funciona no sé no sé explicarle por qué es usted miembro de la fmc de cuando yo tengo 68 años y cuáles son las cuáles son las actividades que hacen ahora mismo en la tía jubilada y estoy jubilada no tienen no está haciendo nada yo no estoy activa yo estoy en mi casa entonces ya no pagas la fmc como que no y el cdr y cuánto pagas por la fmc el cdr son tres pesos para la federación no sé no recuerdo cuánto pagas de fmc hay no recuerdo porque sé que es tres pesos de cdr más o menos por ahí de fmc al año al año y ahora no aumentaron generalmente lo cobran una vez al año generalmente al final del año todavía no sé por ahora estás en una organización que ahora mismo no se mueve no solamente sé que el sindicato porque trabajo lo aumentaron lo demás no lo sé lo de las demás cdr fmc no lo sé cuánto tiene que pagar ahora igual ahora te complica más el pago con respecto al salario no me complica tanto de hecho yo soy maestra no me complica tanto lo pago porque es un deber que debo que soy de este país cuánto es lo que paga ahora por la fmc y que pagaba anteriormente bueno antes este como hace ya tiempo no recuerdo bien la cantidad de dinero que hay que pagar ustedes bueno pagaron una cuota ahora para otra a cuánto asiente más o menos monto cuál es la diferencia no me pregunte eso por favor 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 no me pregunte eso por favor